Y con el cariño de siempre, Impacto Amazonense Que linda en la panguita la que tengo en mi región Que linda en la panguita la que tengo en mi región Esa forma de besar, la dulzura de sus lágrimas me ha robado el corazón Esa forma de besar, la dulzura de sus lágrimas me ha robado el corazón GHBus, uniendo familias Que hermosa es la rosa en la que llevas en tu pelo Que hermosa es la rosa en la que llevas en tu pelo Tu hermosura al caminar, me hace tanto suspirar Que olvidarte yo no puedo Tu hermosura al caminar, me hace tanto suspirar Que olvidarte yo no puedo Que linda en la panguita la que tengo en mi región Que linda en la panguita la que tengo en mi región Esa forma de besar, la dulzura de sus lágrimas me ha robado el corazón Esa forma de besar, la dulzura de sus lágrimas me ha robado el corazón Mi cariño puse en ti porque eres muy sincera Mi cariño puse en ti porque eres muy sincera Si en el dueño de tu amor te robaría esa flor si mi Dios lo permitiera Si en el dueño de tu amor te robaría esa flor si mi Dios lo permitiera Si en el dueño de tu amor te robaría esa flor si mi Dios lo permitiera Si en el dueño de tu amor te robaría esa flor si mi Dios lo permitiera Si en el dueño de tu amor te robaría esa flor si mi Dios lo permitiera